Películas en 30 segundos, hoy buscando a Dory Hola soy Dory, tengo problemas de memoria y estos son mis padres Oh, he perdido a mis padres Hey Marlin, me acabo de acordar de que tengo padres Vamos a volver a cruzar el océano en una aventura llena de peligros y muerte casi segura Vale, me llevo a mi hijo Hemos llegado a un parque temático marino, mis padres están ahí Oh, me han pescado Hola, soy un pulpo ninja, te ayudo a buscar a tus padres y me das tu etiqueta Vale, vamos pájaro, encuentra a Dory Estamos atrapados Nemo, pero haremos lo que haría Dory Actuar sin pensar Oh, hola papá, mamá, os encontré por fin Pero ahora tenemos que rescatar a Nemo y a Marlin Vamos señor pulpo, conduce hacia el océano Oh, ya está, hoy hemos aprendido una bonita moraleja Que actuar sin pensar en las consecuencias es bueno Y que los pulpos pueden conducir camiones Fin